Hola, bienvenido al canal. En el vídeo de hoy quiero explicarte qué son los sulfitos del vino. Seguro que has oído hablar de los famosos sulfitos del vino. Como bien sabrás, el vino contiene no sólo el mosto de la uva fermentado sino además suele contener otro ingrediente. Es un principio activo con distintos usos que te voy a explicar a continuación y se trata de los sulfitos. Sin duda un ingrediente polémico donde los haya porque es cierto que tiene ciertos perjuicios para la salud, no podemos negarlo. Por ejemplo, los sulfitos, pues hay gente que tiene hipersensibilidad, hay gente que es alérgica, hay gente a la que le genera dolor de cabeza o malas digestiones y lo que sí que es cierto es que en nuestro organismo los sulfitos tienen efectos para todo el mundo, como por ejemplo que no podamos acumular la vitamina B1. Pero claro, como sucede con todas las cosas, no se trata sólo de los efectos que los sulfitos tienen en nuestro organismo sino sobre todo entender a qué dosis surgen cada uno de estos efectos. Pero vamos a empezar desde el principio porque es seguro que has cogido una botella de vino y has visto en su etiqueta esa famosa frase contiene sulfitos. ¿Por qué se pone ese aviso en las botellas de vino? Principalmente porque si te has fijado el vino no contiene una lista de ingredientes. Es curioso, ¿verdad? ¿Te lo habías planteado alguna vez? Es el único alimento que no está obligado a contener, al menos hasta el día de hoy, y digo hasta el día de hoy porque esto en España va a cambiar en breve, pero hasta ahora históricamente ha sido el único alimento que no era obligatorio que llevara una lista de ingredientes. Si se trataba de vino, pues en principio ya se sabía que contenía zumo de uva fermentado, ¿verdad? Pero la realidad no es así realmente porque en una bodega se utilizan aditivos varios. Algunos simplemente están en contacto con el vino, arrastran una sustancia y luego se retiran. Pueden quedar pequeñas trazas pero no es un ingrediente que entre en la receta del vino. Pero hay otros que sí. Hay otros que, por ejemplo, infusionan como la madera y dejan su rastro. Y otros que son más difícilmente detectables. Eso sí, para tu tranquilidad te diré que la inmensa mayoría de aditivos que puede contener el vino, primero, la inmensa mayoría están relacionados con la uva, con todo lo que... o con la levadura. Y los que no son realmente productos, por lo general, muy naturales. Como enólogos, en la bodega disponemos, pues por ejemplo, de los taninos que contienen la uva, de los taninos que contiene la madera, para poder añadirlo como ingredientes. Disponemos de polifenoles, de polisacáridos, de distintos ácidos, para poder corregir distintos parámetros de los mostos. En general, disponemos de este tipo de aditivos. Sí que hay algunos que, si fuéramos muy estrictos, no están directamente ni en el vino ni en la uva, pero bueno, realmente son muy poquitos. La mayoría son así. Pero existe uno que es distinto, que es el famoso sulfuroso o los sulfitos, como quieras llamarlo. De hecho, hay quien dice, esto es típico en las escuelas de enología, en las universidades y demás, que el vino no es el producto de la uva fermentada, porque la uva fermentada, si no se hace nada, acaba siendo vinagre. De hecho, para obtener vino, se supone que necesitamos uva, levaduras y sulfitos, para que no se nos oxide y no se nos eche a perder. O al menos, eso dicen en teoría. Y lo pongo en cuestión, porque hoy en día ya conocemos mucho más sobre el vino, sobre su elaboración y tenemos los vinos naturales, a los que no se les añade sulfitos y se obtienen resultados muy buenos. Ya sea en el tipo de elaboración, interviniendo lo mínimo posible, pero con técnicas enológicas adecuadas, o ya sea en bodegas, haciendo uso de inertización, gases inertes, tecnología, enfriados y procesos tecnológicos muy avanzados que nos permiten sustituir el sulfuroso o los sulfitos por otros ingredientes. Pero realmente, no te creas que esto es un invento moderno, que los sulfitos se vienen usando desde la antigüedad. Tenemos registro de los romanos ya usándolos, aunque también es cierto que no lo usaban en todos sus vinos. No acababan de dominar y de entender cómo funcionaba. Los sulfitos no son otra cosa que el gas que se desprende de quemar el azufre. Si cogemos azufre sólido en polvo o prensado en pastillas o en la forma que quieras sólida y lo quemamos, lo que se combina es el azufre con el oxígeno y se forma dióxido de azufre. Es, bueno, la famosa técnica de quemar una mecha de azufre dentro de una bárrica para desinfectarla. Esta era la fórmula que utilizaban los romanos y nuestros antepasados. Hoy en día, lo que hemos aprendido es a capturar ese gas que se desprende de esa combustión y añadirlo directa o indirectamente al vino. La forma más habitual es mediante el uso de lo que llamamos agua sulfurosa, que no es otra cosa que ese gas de haber quemado el azufre se hace borbotear a través de un flujo de agua y ese agua pues ya tiene ese azufre mezclado en ella y demás. Entonces, a una concentración determinada y con ese agua podemos dosificar muy bien y hacer nuestros cálculos y demás y añadirlo. También se puede procesar aún más y crear otras fórmulas como el metabisulfito potásico, que son unos polvos que también se pueden usar cada uno, ya sean las mechas de azufre que se queman en barricas o depósitos vacíos. El agua sulfurosa, la más utilizada. El metabisulfito potásico, unos polvos que se pueden añadir, por ejemplo, a los remolques de uva antes de llegar a la bodega. Pues todas estas fórmulas responden a lo mismo, a los famosos sulfitos o como lo llamamos más habitualmente en la bodega, al sulfuros. No me quiero meter en este vídeo en pequeños detalles sobre la formulación, sobre las maneras en las que se presenta y se combina y demás, el sulfuroso, los sulfitos y todos esos detalles. Por eso, si algún químico me está viendo o algún enólogo, por favor, que no se escandalice que este vídeo pretende ser divulgativo y dar un concepto general para que la gente que sigue el canal podáis entender de dónde viene el sulfito, para qué sirve y por qué es polémico y si se tiene que utilizar o no o hasta qué punto. Así que tenemos un ingrediente activo que, como te he dejado entrever, se usa en distintos momentos de la elaboración. ¿En cuáles? Pues en todos, en todos los momentos de la elaboración. Desde que se vendimia la uva en el tractor, ¿se puede añadir? Sí, se puede. Hay quien lo hace y hay quien no. En la bodega se recepciona la uva, ¿se puede añadir sulfuroso en ese momento? ¿Se prensa? Pues dentro de la prensa, después del prensado, en el primer mosto, en el depósito, ¿empieza a fermentar? Ahí no. Acaba la fermentación, se vuelve a añadir un poquito más. Se filtra, se añade. Cada movimiento que se haga con el vino, se añade un poquitín para protegerlo. Barrica vacía, se llena de sulfuroso gas. Se llena esa barrica de vino, un poquito más para protegerlo. Se vacía, un poquito más. Antes del embotellado, un poquito más. Y en cada uno de los procesos se le puede o no añadir una dosis de sulfuroso. Entonces, la gran pregunta. Se utiliza mucho. Hay varias formas. ¿Pero para qué? ¿Para qué se le pone los sulfitos al vino? Pues tiene dos grandes funciones. La primera es de actuar como antioxidante. El sulfuroso o los sulfitos reaccionan con el oxígeno mucho antes de que lo haga el vino. Así que, de alguna manera, se oxidan esos sulfitos para evitar que se oxide el vino. Eso, en primer lugar. Así que evitan que el vino se ponga pardo, que el mosto se estropee, que se pierdan aromas, que polifenoles se oxiden y se vuelvan amargos. Y, en última instancia, que el vino se vuelva vinagre. Pero, más allá de eso, hay otro efecto muy importante. Y es que el sulfuroso, hasta cierto punto, tiene un efecto desinfectante. Va a matar una serie de microorganismos y otros los va a inhibir. Pero, curiosamente, deja uno activo, que es la levadura que fermenta el vino. Esa es, digamos, la gran ventaja que tiene. Que es muy activo a bajas dosis contra mucha microbiota, pero respeta muy bien la levadura Saccharomyces cerebise. Mira, esta uva de aquí, esto está lleno de microorganismos por su piel, en el exterior, incluso algunos dentro de la propia uva. Aquí hay bacterias, bacterias acidolácticas, bacterias acéticas. Hay levaduras. ¿De qué tipo? De muchas. Saccharomyces cerebise. Probablemente, pero muchas levaduras apiculadas, muchas piquias, clequeras, muchos esquizosaccharomyces. Bueno, hay de todo. Lo que hace el sulfuroso es arrasar con todo y dejar bien y bastante indemne a la Saccharomyces cerebise. Y una bacteria que probablemente necesitemos más tarde en algunas elaboraciones, que son las bacterias lácticas, esas las inactiva temporalmente. Así que nos va perfecto para la elaboración del vino por este motil. Y claro, todos esos microorganismos que vienen con la uva y que se pondrían a fermentar, ¿qué pasa con ellos? Pues depende. Depende de a quién le preguntes. Y de hecho, yo creo que todas las respuestas son correctas y todo el mundo tiene su parte de razón. Porque es cierto que muchas desviaciones del vino tienen su origen en estos microorganismos. Totalmente cierto. Por eso hasta cierto momento se han intentado combatir a toda costa. Pero poco a poco hemos ido viendo que esos mismos microorganismos que pueden producir defectos y alteraciones que no son nada agradables y que nos pueden estropear un vino, si se presentan en pequeñas cantidades, conjugados con otros y demás, pues le dan complejidad al vino, le dan una tipicidad, le dan un carácter. Y más allá de eso, mezclados entre todos esos microorganismos sensibles a los sulfitos, también existen algunos que no provocan desviaciones, sino que nos aportan cualidades positivas. Y si aplicamos sulfuroso en suficiente dosis, pues también los vamos a matar. Y de ahí que haya gente que esté cuestionando, primero, el uso de sulfuroso y también mucha gente, las cantidades que intentan minimizar al máximo. Entonces, ¿el vino contiene muchos o pocos sulfitos? Bueno, pues la verdad es que depende. Incluso a los vinos a los que no se les añade sulfitos. ¿Sabes qué sucede? Que las levaduras lo generan espontáneamente. O sea, ellas mismas generan sulfitos. Sí, muy poquitos, es cierto. No es lo mismo que los sulfitos añadidos, es cierto, pero también los genera. Si se añade, ¿cuántos hay? Pues mira, honestamente, los vinos que yo elaboro en mi trabajo tienen una dosis bajísima de sulfitos, pero en otras bodegas se trabaja con dosis muy altas. Entonces va a depender. Pero si comparamos los vinos con otros alimentos en los que no llevan esa frase de contiene sulfitos, sino que tiene en la lista de ingredientes uno de esos aditivos que empieza por la letra E, entonces ahí sí que podríamos comparar y veremos que los vinos no tienen tantos sulfitos, que una lata de atún, de lo que no somos conscientes, es de que lleva igual más sulfitos que una botella de vino, o unas gambas en conserva, o un zumo que vendan embotellado y muchos otros ingredientes. Evidentemente existe un límite legal a la dosis de sulfuroso que se puede poner en cada uno de los ingredientes. Yo desde aquí te animo, primero, a no escandalizarse por el uso de sulfuroso, a entender cuándo es necesario y cuándo no. Y tercero, a animarte a que pruebes los vinos naturales elaborados sin sulfuroso interesantísimos porque están hechos con todos esos microorganismos vivos que también van a llevar la fermentación por su lado. Bueno, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya sido útil y nosotros ahora vamos a vendimiar este viñedo, así que me despido.